Suelo preguntarle a la vida si es preciso enamorarme Y la vida me responde que lo piense bien Fue el destino quien te puso en mi camino sin pensarlo Fue el destino quien se encargó de separar Lo que un día construimos y que iba a durar No puedo creer que el tiempo hoy me haga pensar Que se acabó, terminó, lo nuestro se murió No podrás olvidar, los momentos vividos siempre quedarán Se acabó, terminó, hay dolor dentro de mí No podrás olvidar, que todo lo bueno tiene un final Que se acabó, terminó, lo nuestro se murió No podrás olvidar, los momentos vividos siempre quedarán Se acabó, terminó, hay dolor dentro de mí No podrás olvidar, que todo lo bueno tiene un final